¿Qué onda chavos, cómo están? La venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Un dicho muy famoso con versiones en todos los idiomas y que se aplica a múltiples situaciones. Y es que la revancha no es algo honorable. Desde tiempos bíblicos los profetas hablaban de que después de recibir una bofetada, lo mejor es poner la otra mejilla, demostrando así que somos mejores personas que el agresor. Sin embargo, durante los años han habido ofensas a personas o a grupos completos que simplemente quedan totalmente fuera de cualquier perdón. Heridas tan profundas y duraderas que aquellos que las sufrieron determinan que el nuevo sentido para sus vidas es cobrarse todo el dolor en multiplicado contra los que les hicieron daño. Por supuesto, la conducta es reprochable. No obstante, no podemos evitar de pronto ser un poco empáticos con estos vengadores de la vida real. Hoy conoceríamos seis ejemplos de gente que logró aplicar su justicia sobre aquellos que alguna vez les arruinaron la vida. Estos son seis de las venganzas más grandes de la historia. Número 6. La venganza judía tras la Segunda Guerra Mundial. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de supervivientes del holocausto judío se reunió para formar NACAM. El grupo que más tarde se denominó The Avengers, Los Vengadores, cuyo fin era vengarse de criminales de guerra nazis responsables de millones de muertes durante el holocausto. El grupo estaba compuesto por unas 60 personas y su mayor ataque fue cuando envenenaron 3.000 barras de pan que tenían como destino los campos de concentración estadounidenses en los que estaban presos los soldados de la SS. Cerca de 2.000 prisioneros nazis cayeron enfermos como consecuencia de ingerir el pan envenenado y finalmente 400 murieron. Sin embargo, esto no era nada comparado con lo que realmente querían hacer. Ni más ni menos que envenenar el suministro de agua potable de varias ciudades como Berlín, Múnich, Nuremberg y Hamburgo y matar a 6 millones de alemanes. Número 5. Un duelo famoso. Aaron Burr contra Alexander Hamilton. Gracias al famoso musical de Broadway de Lin Manuel Miranda, quien es mi gemelo exitoso, Hamilton, la disputa entre Alexander Hamilton y Aaron Burr es probablemente una de las más famosas del mundo. Tanto Hamilton como Burr fueron padres de la Revolución Americana, pero no eran precisamente amigos. Hamilton había jugado un papel muy importante en la derrota de Burr en las elecciones presidenciales de 1801 y cuando Burr se enteró de que Hamilton también estaba influyendo negativamente en su carrera para hacerse con el cargo de gobernador de Nueva York, desafió a duelo a Hamilton. Hamilton respondió con una campaña de desprestigio en contra de Burr, lo cual empeoró aún más la enemistad existente. Finalmente se batieron en un fatal duelo el 11 de julio de 1804 y Hamilton fue alcanzado por un disparo y murió. Número 4. El horror del campo de concentración de Dachau. Curiosamente, la mayoría de las personas de esta lista literalmente se escaparon por poco de ser asesinadas cuando cometieron sus viles actos de venganza. Y los soldados estadounidenses que emetrallaron a decenas de guardias de la SS durante la Segunda Guerra Mundial no eran diferentes. Los guardias de la SS alemanas estaban estacionados en el campo de concentración de Dachau, donde murieron más de 35.000 prisioneros durante el holocausto. Cuando el campo fue liberado en 1945, los soldados estadounidenses de la 45 División de Infantería descubrieron más de 2.000 cadáveres en 39 vagones a las afueras del campo. El descubrimiento, junto con el abrumador número de muertos encontrados dentro del campo, encendió su ira. Detuvieron y agruparon a los guardias de la SS que custodiaban el campo de concentración y los ejecutaron con ametralladoras. Los soldados dieron armas a los presos liberados y les permitieron torturar y matar a varios guardias del campo. Algunos de los soldados de la SS fueron golpeados hasta la muerte con objetos como martillos y palas, y algunos atormentados prisioneros llegaron a despedazar a los guardias con sus manos desnudas. El incidente fue noticia de primera plana y el asesinato cometido por los soldados estadounidenses se consideró un crimen de guerra, pero nunca fueron perseguidos por dichos actos. Número 3. La terrible Búdica. La historia de la reina celta Búdica y sus dos hijas no podría ser más dura. A la reina Búdica la describieron los escritos romanos como alta y terrible, con una gran masa de pelo rojo hasta las caderas. El esposo de Búdica, Prasutago, era el rey de los Isenos, tribu que habitaba la zona del actual Norfolk en Inglaterra. Al principio no fueron parte del territorio invadido por los romanos, ya que tuvieron el estatuto de aliados durante la conquista romana de Britania, llevada a cabo por Claudio y sus generales en el año 43. Tras la muerte de Prasutago, y al no tener ningún descendiente varón, los romanos no reconocieron el derecho de las hijas a heredar. Algo así admitido por los celtas. Además, Prasutago había contraído importantes deudas con Roma, por lo que al morir los romanos esclavizaron a gran parte de la población, usurparon sus bienes y anexaron el reino. No contentos con eso, azotaron públicamente a Búdica y violaron a sus hijas, lo que desató la furia de la reina. La reina logró reunir un ejército que atacó Camuloduno, lo que ocasionó la muerte de más de 80.000 romanos. Número 2. La venganza de Dante Alighieri al describir La Divina Comedia. El rey Carlos IX de Francia no era el único que tenía cuentas pendientes con los líderes religiosos o políticos. El papa Bonifacio VIII planeaba una ocupación militar de Florencia, entonces dividida por luchas políticas. Ante lo cual, Dante Alighieri, destacado líder político florentino, viajó a Roma para intentar negociar con el papa. El papa respondió invitando a Alighieri a que permaneciera como su invitado personal en el Vaticano, devolviendo la delegación que lo acompañaba a Florencia. Mientras Dante estaba en Roma, el papa asesinó a los políticos de la facción de Dante Alighieri. No contento con esto, mandó al exilio a Dante. En respuesta, Alighieri escribió La Divina Comedia, en la que reservó un espacio en el infierno para el papa Bonifacio VIII. Número 1. Pierre Picaut, el verdadero conde de Montecristo. La mayoría de la gente está familiarizada con la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, pero poca gente sabe que el libro se basa libremente en la historia de la vida de Pierre Picaut. A principios de 1800, Picaut tenía un buen trabajo, un confortable hogar en la Riviera Francesa y una novia muy rica. Sus tres amigos más cercanos comenzaron a ponerse celosos de la vida aparentemente perfecta de Picaut. Así que, medio en broma, medio en serio, enviaron una carta al gobierno francés en la que lo acusaban de ser un espía de Inglaterra, por lo que fue detenido. Picaut fue enviado a la cárcel, a la fortaleza alpina de Fenestrel, sin saber ni siquiera de qué se le acusaba. Consiguió abrir un boquete con la celda contigua y entabló una amistad con el preso que la habitaba, el padre italiano Torri. Antes de morir, éste le revelaría la existencia de un tesoro escondido. Cuando Pierre Picaut salió de la cárcel siete años más tarde, se hizo con el tesoro y planeó su venganza contra los que conspiraron contra él. Y es así que durante el transcurso de diez años, cada hombre murió misteriosamente. El principal causante de la desgracia de Pierre Picaut se llevó la peor parte. Picaut engañó a la hija de Lupián para que se casara con un criminal que la mató a golpes. Picaut destruyó el negocio de Lupián, hizo que su hijo fuera detenido y finalmente lo mató a puñaladas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Porque abajo tú estás dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Araldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.